Hola, para hoy tengo un delicioso contramuslo de pollo sobre un arrocito blanco con unos buñuelos de brócoli que está, que lo firmas, con una salsita múrrica, un pollo que se ha hecho en el horno, en una poco, así tapadita y se ha ido haciendo ahí en su juguito y esto está, pues aseguro que está espectacular ya como se desprende el hueso de la carne, la carne, guau, y huele, si quieres, le echas así salsita Uy, yo como quiero, así que voy a probarlo ya Vaya, vaya, qué maravilla Y para ello vamos a necesitar dos contramuslos Sal, pimienta recién molida, aceite de oliva, cebolla, ajo, un tercio de un pimiento Vino, zanahoria, una patatita, un poquito de caldo de verdura, un poquito al gusto de jengibre y mostaza Necesitaremos un utensilio, si tenéis una brocha, silicona o algo así, para untarlo luego con la mostaza Y necesitamos, muy importante, algo que puedas meter al horno, que venga con tapa Porque la receta empieza al fuego y luego el recipiente va al horno Bueno, pues vamos allá Lo primero que haremos será lavar y pelar todas las cosas Las picamos, zanahoria, cebolla picadita, pimiento picadito, el ajo picadito y lo reservamos Salpimentamos el pollo, la patatita picadita y lo reservamos Encendemos el fuego, echamos un poco de aceite en la coco y doramos el pollo por ambos lados Cuando esté bien dorado, lo retiramos para luego untarlo con la mostaza Echamos las verduras, lo sofreímos Vamos pintando nuestro pollo, lo pintamos y pintamos Le añadimos un poquito de jengibre al gusto, rehogamos Luego añadimos el vino y un poquito del caldo Precalentamos el horno por arriba y por abajo En lo que vamos haciendo Añadimos el pollo Lo probamos de sal, tapamos y lo llevamos al horno 90 minutos a 170 grados Solo nos queda esperar Transcurrido el tiempo Con unos paños secos, los sacamos del horno Antes de abrir el horno dejamos que pase unos 5 minutos para que no te toque el calor de golpe Huele, huele la cocina Que lo flipas, como huele esto Que rico Lo probamos de sal Y servimos al gusto Lo tuve 90 minutos a 170 grados Mmm, por favor, que rico está esto Que rico, que rico, tenéis que probarlo Por ejemplo Yo voy a comerlo Con un poquito de arroz blanco Hago así una cama con el arroz Así Cojo el pollo El contramuslo Lo pongo con cuidado Y de la salsita Lo baño así Está, os aseguro que está buenísimo El resto de la salsa Ponemos así en una ensaladera Una salsera, perdón Y lo llevamos a la mesa Así si alguien quiere mojarse más el arroz Puede Y ahí tenemos Vamos a ver una cosita Wow Se deshace la carne Mira Esto es un espectáculo